Música Volvemos al laboratorio Javi, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a hacer un experimento que nuestros televidentes pueden repetir en su casa. Uno casero, que no hace falta un laboratorio convencional, se puede hacer en casa. Este lo pueden hacer en la cocina de la casa. Vamos a usar elementos que están en la cocina de cualquier familia. Bien, primero tenemos que tener un tubo que puede reemplazarse por una botella o un vaso. Sí, yo voy a usar una probeta, pero podrían usar una botella, podrían usar una botella descartable, podrían usar un vaso. Mientras más angosto y alto, mejor? Mejor, sí. Más se va a lucir el experimento. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a usar? Vamos a usar levadura. Es la levadura que se compra en el súper y con la que se hace justamente la masa de la pizza, la masa del pan. Chequemos que no está vencida, ¿no? No, bueno, exactamente. La levadura es un ser vivo. ¿Un ser vivo? Sí, entonces si está vencida, podría no tener el efecto que uno busca. No estaría vivo. Nosotros la vamos a preparar con agua tibia. También tenemos que tener cuidado de no ponerle agua muy caliente. No quemar lo vivo que tiene. Claro, quemamos la levadura. Cuando hagas pan, me dijeron que vas a hacer muy rico el pan, tenés que tener cuidado de nunca mezclar la levadura con la sal. Porque también... Ataca contra. Claro, podés matar... Sí con azúcar para que activas rápido. Sí con azúcar, sí, claro, porque el azúcar es el alimento con el que los bichitos hacen su fermento. Bien. Bien, y después el elemento estrella va a ser el agua oxigenada. Agua oxigenada. Agua oxigenada. Te tengo que preguntar, ¿qué es el agua oxigenada? Yo te tengo que preguntar a vos, ¿qué es el agua? ¿El agua? Sí, ¿qué es el agua? Lo que toman muchos. Lo que toman muchos. ¿Y cuesta? H2O. H2O. Muy bien. Yo te voy a explicar, a partir de lo que vos me has dicho, lo que es el agua oxigenada. El agua, como vos me dijiste que era H2O. Me enseñaron dos partes de hidrógeno por una de oxígeno. Muy bien, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Sí. El agua oxigenada es simplemente dos átomos de hidrógeno, dos átomos de oxígeno. Dos y dos. Peróxido de hidrógeno. Ese es el nombre científico. Ese es el nombre químico del agua oxigenada. Te pregunto, ¿se puede tomar el agua oxigenada? No, no te aconsejo que tomes el agua oxigenada. Se puede usar para cicatrizar o para desinfectar una herida. Porque justamente lo que nosotros vamos a hacer en este experimento es liberar ese átomo de oxígeno que está sobrando en la molécula de agua. Ese átomo de oxígeno que se libera del peróxido de hidrógeno es muy oxidante y se combina con la sustancia biológica, por ejemplo, destruyendo bacterias y otras sustancias que podrían hacer que se infecte una herida. Bien. ¿Y qué vamos a lograr liberando ese átomo? Bien. Si nosotros liberamos ese átomo, vamos a tener una molécula de agua y un átomo de oxígeno. Para balancear esto, como hacen los químicos, deberíamos poner un 2 acá para que acá me aparezca un 2 y acá un 2. Y quedaría la fórmula química que me representa que dos moléculas de peróxido de hidrógeno se van a transformar en dos moléculas de agua más una molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno tiene dos átomos de oxígeno. Lo veamos. Lo veamos. Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a poner en la probeta unos 90 a 100 mililitros de agua oxigenada. Dale, dale, dale. ¿Qué todavía vamos a poner? Dale, dale. Ahí está. Un poquito más. Un poquito más. Bueno. ¿Estamos? Ahora, para que se vea el efecto de la liberación del oxígeno, le vamos a agregar un poquito de detergente. ¿Para qué nos va a ayudar el detergente? El detergente va a ser espuma y va a mantener, va a retener esas moléculas de oxígeno para que no se nos escapen y además va a ser el efecto visual que queremos que se produzca en este experimento. Nos va a permitir visualizarlo mejor. Exacto. Entonces le vamos a poner unas cuantas gotitas. Un chorro. Sí, un chorro. ¿Cualquier detergente? Sí, un detergente común de cocina. Cuanto más concentrado sea el detergente, mejor. ¿Y para? Sí. Cuando esto genere su efecto, ¿es conveniente que tengamos los ojos protegidos? Sí, es cierto. Como estamos trabajando con una sustancia que libera oxígeno en forma molecular, podría, si nos entran los ojos, causarnos algún daño. Entonces vamos a usar estos elementos de protección, que son las gafas del laboratorio. ¿Cualquier lente en casa puede ser? Sí, sí, cualquier lente. Vamos. Bien. Ahora lo que tenemos que preparar es la levadura. Ok. Para eso vamos a tomar, estas son las levaduras que hemos comprado en el súper, las vamos a ir rompiendo. ¿Sí? Vamos a agarrar con la cucharita un poco de levadura. ¿Dos o tres cucharadas? Sí, dos o tres cucharadas. Estos pesan 50 gramos, serán 10 gramos. En realidad este experimento también tiene una ventaja, que las proporciones no tienen que ser muy precisas. Simplemente tenemos que tener agua oxigenada, detergente y ahora vamos a poner un poquito de agua tibia. Tibia, no caliente. No caliente para que no se queme la levadura. Muy bien. Un poquito más. Bien, y vamos a disolver esto. Ahí se va a hacer como una pastita. Al principio después va a quedar bien disuelta. Bien. Vamos ahora a poner esto aquí adentro y vamos a ver qué pasa. A ver. Veamos. ¿Acá se está liberando el oxígeno? Ahí se está liberando el oxígeno y se están formando las burbujas. ¿Ven cómo va levantando las burbujas? Entonces, en la medida que se vaya activando la levadura, la levadura reacciona liberando ese átomo de oxígeno que estaba de sobra en la molécula de peróxido de hidrógeno. Y esto, bueno, ahora, inclusive, si vos lo tocas, vas a ver que la temperatura del agua es un poquito más alta de lo normal porque la reacción de liberación de oxígeno es exotérmica. O sea, produce calor, sí. Ahora, digamos, está todo junto y es... pero por un lado queda el agua convencional y por otro lado queda el oxígeno liberado. Claro, en realidad el oxígeno que se va liberando no se escapa porque queda retenido en las burbujitas. O sea, el detergente lo que nos hace está actuando como un elemento tenso activo que favorece que aparezcan las burbujas. Entonces, en realidad estas burbujitas son de... De detergente. De agua, de detergente y el... Permite que lo veamos mejor. Claro, y el que produce la burbuja es el oxígeno que se está liberando. Si vos te fijás ahora, la temperatura es más alta todavía. De condor, de condor, de condor es caliente, claro. Claro, porque al hacer la reacción exotérmica va produciendo... Y ves que las burbujas son muy finitas, ¿sí? Tienen una espumita muy finita. Esto se conoce como pasta de diente para elefante. ¿Por qué? Este experimento. Porque tiene que ver la forma, sale como la pasta de diente dentro de un tubo de... De un pomo. Claro, y como es grande, para elefante. Esto es un experimento que se puede hacer tranquilamente en la casa. Agua, detergente y levadura.